Viajar con nuestra mascota no es necesariamente una odisea. Lo primero es visitar al veterinario y comprobar que nuestro animal está en plena forma y con sus vacunas en regla. Su DNI ya lo lleva en el microchip injertado en la piel. Y si vamos al extranjero, imprescindible... Por favor, necesito que me muestre la documentación del perrito, su DNI y el pasaporte del perrito. Es una perrita que se conoce la mitad del mundo. Tiene pasaje internacional, va muy preparada, como un bolsito la llevo de todos lados. Si nuestro animal pesa más de 7 kilos, deberá viajar en la bodega del avión. Situación de estrés para nuestro mejor amigo. Tal vez una pastilla recomendada por el veterinario ayude a tranquilizarlo. En tren podremos llevar a nuestro compañero siempre en una jaula y cuando no pese más de 6 kilos. Aunque la forma más barata es viajar en coche. Normalmente la coloco atrás y bueno, alguien conduce, voy yo con ella. Ponemos el asiento entre las piernas y ya está. Error, los animales siempre tienen que ir bien sujetos. No tiene que estar ni muy corto para que el animal, si quiera sentar, se pueda sentar. Ni muy largo para que el animal no se pueda pasar a los asientos delanteros ni moverse mucho por el coche. Cuando lleguemos a nuestro destino, ya estamos todos listos para disfrutar. Ni en el ejercicio para... ¡Gracias!